¿Qué es México? Fíjate que México es el centro de origen y endemismo de la familia agavace. Su género más representativo es el género agave. Y de las especies que se conocen en el mundo, el 75% las tenemos en México, las cuales principalmente se utilizan o se aprovechan para la producción de bebidas destiladas o fermentadas, como son aguamiel, pulque, tequila o mezcal. Y entonces de ahí que nuestro objetivo de investigación fuera conocer el estatus actual de la producción del mezcal en el estado y sobre todo cómo contribuir a que se tenga un aprovechamiento sustentable de este recurso. Quien regula este aprovechamiento es la norma oficial mexicana 070. Y entonces hay ocho estados con la denominación de origen. Son 20 especies las que tiene registradas con aprovechamiento. Sin embargo, son más de 50 las que se están aprovechando. Pero por ser pequeños productores los que lo hacen, no lo reconoce. En el caso de Nuevo León, no está dentro de esos ocho estados con la denominación de origen. Y esto, ¿qué valor o qué beneficio da? Bueno, que certifica la calidad del producto y entonces, por ende, su comercialización es más fácil. Para realizar la investigación, visitamos los sitios de aprovechamiento. Sobre todo tenemos municipios al norte, pero más fuertemente al sur del estado, como es el municipio de Aramber. Entonces, una vez ahí, visitamos las zonas de producción, evaluamos, por ejemplo, los insumos que se requieren para el producto y el rendimiento final. Así como también evaluamos parámetros ecológicos y morfométricos de cada una de las plantas. Para el caso de la bebida, analizamos a través de un análisis bromatológico, perdón, pues los nutrientes que contiene. Así como también a través de una cromatografía de gases, los grados de alcohol de la bebida. También, para el caso de las plantas adultas, se colectaron las semillas, que finalmente lo que buscamos es que germinen estas para que podamos utilizarlas en programas de reforestación. Es decir, reponer las plantas que se están aprovechando. Que ya contamos con los análisis que ahorita te comentaba, los análisis bromatológicos, el análisis de alcoholes, lo cual facilitaría el que se realicen estas gestiones para el registro o conseguir la denominación de origen de esta bebida. También ya contamos con la primer generación de plantas, ¿verdad? Para poderlas reponer, ya que lamentablemente no existe por parte de los productores, como no ven a corto plazo el impacto. No existe la conciencia por parte de ellos de reponer las especies que se están aprovechando. Y a largo plazo es donde se van a ver después los efectos. Bueno, ahorita estamos trabajando en la publicación de este artículo, ¿verdad? Lo que sí se originó fue una tesis de licenciatura con este trabajo. Y ahorita una chica va a darle continuación a una tesis de maestría. La universidad cuenta con un gran número de programas, ¿verdad? Que pueden ayudar a definir la vocación científica de los estudiantes. Tan solo hablar del Provericid o el Verano Científico, ¿verdad? Porque este programa te ayuda a que amplíes tus conocimientos, pero sobre todo enriquece tu formación profesional. Yo tengo mucho que devolverle a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para mí, la universidad, digamos que la educación te transforma. Pues es eso para mí, yo creo que la Universidad Autónoma de Nuevo León. Educación para transformar y transformación para trascender.